Espero que hayan tenido una feliz navidad y en el nombre de la sesión de transporte queremos desearles un próspero año nuevo y que pasen y disfruten en familia. De parte del Departamento de Protección les mandamos un buen feliz año y un próspero año nuevo y que sigan pasándola bien. Quiero desearles feliz año nuevo a todos mis compañeros y que este año sea de éxito y muchas bendiciones. Otro año ya se ha ido, tantas cosas han pasado. Algo hemos aprendido en este caminar, pero también hemos olvidado. Si tuviera que elegir un deseo para tu vida, elegiría la bendición de Dios. Porque sé que si la tienes no te faltará salud, no te faltará vida, no te faltará inteligencia ni gracia. No te faltará la unción de Dios sobre tu vida. Que Dios te bendiga en este año 2019. Un abrazo grande y feliz año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!